Ya necesita presentación y rodilla y tal, porque claro, Ana, tú tuviste una vocación tardía por la música, pero te has convertido en una gran artista. Nuria ha tenido una vocación tardía para la magia y se ha convertido, ¿cómo decirlo? En una maga que tiene su propia personalidad. Aquí está la maga Nuria Roca. ¡Bravo! ¡Presa de la inicio! Porque ella necesita la distancia, no sé qué. Sobre todo porque, a ver, ha llegado el momento ahora de la ilusión, de la magia, de lo inexplicable, porque ahora me diréis vosotros cómo explicáis. ¡Presa de la magia! ¡Presa de la magia! ¡La, la, 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 la! Bueno, 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 bueno. ¡Pero, pero, 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 ¿qué es esto? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! Pero así, el móvil sin dañar, el pañuelo está un poco así, pero el pañuelo ha pasado de un lado a otro y aquí no hay ni una rajita ni nada. Y ahora bien, voy a hacerlo desaparecer, Pablo, porque nos puede molestar. Muy bien, claro. Vale. Tengo una hoja. ¿Normal y corriente? Una hoja digo, una bolsa, 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 una bolsa. Una hoja pegada a otra, tío. De papel, ¿qué hago? No perdáis detalle porque es que si parpadeas te lo pierdes. Meto el móvil en la bolsa, tiene la luz encendida para que veáis que está dentro, ¿vale? Y me concentro. Pero así es increíble. Muy bien, ¿no? Muy bien. La bien que le dice muy bien como los padres a los niños cuando... Muy bien, Nuria. No hay móvil, no podemos tener interferencia. Yo ahora mismo no tengo ninguna pega. ¿Verdad? Me parece que ahora mismo estás el mejor día de magia... Este es su momento, ¿eh? ...teniendo en cuenta que tu nota normal es un dos y medio. Muy bien, por favor. Pero porque aún no me habéis entendido bien. Ahora voy a necesitar muchísimo silencio. Estoy trabajando últimamente con los naipes. ¿Con los naipes? Naipes. Naipes. Una carta, cinco de corazones, finita. ¿Cómo son las cartas? Sí. Se ríe de lo obvio. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que pensar que no es finita la carta? ¿Qué pasa con... ¿Qué te ha traicionado algo? Oye, a ver si no va a ser finita la carta. Nadie lo había pensado. No, no. Lo que pasa es que mi mente va un poco más adelantada porque yo lo que estoy ya pensando es cómo voy a sujetar con algo tan fino una botella de ketchup. Ajá. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, se va a caer. Claro. ¿Verdad? Sobre todo con lo finita que es esa carta. Claro. Bueno. ¿Qué haces? Yo estoy viendo el truco, Nuria. ¿Yo qué hago? Tengo la carta. ¿Cómo? Me voy a agachar para no verla. Finita, finita y atención. ¿Qué es una forma tan rara de coger la carta? No me lo puedo creer. Nadie puede saber cómo es. Luego, si queréis... Bravo. Ya está, ya está. Está todo en su sitio. Pablo, podemos... La llave, la llave. Podemos jugar ahora con la... La llave. ¿Ah, la llave? ¿No tienes la llave? Hombre, y tanto que tengo la llave. Es que ese... Mira dónde tengo la llave. Lo tenéis que ver. Cuidado con este, ¿eh? La llave. La llave y una arandela cualquiera que tenemos en casa. ¿Qué nos ocurre cuando la llave se sale del llavero? ¿Cómo coges la arandela? Que luego nos cuesta meter esto aquí dentro. Nos cuesta mucho. ¿Por qué coges la arandela así? ¿Veis la arandela, no? Pues la arandela. ¿Qué te pasa en las manos? Lleva la mano como una manita. Tienes actritis. Atención, porque vosotros, Pablo, para colocar la llave dentro del arandela necesitáis un cuchillo, un destornillador. Los magos, ¿no? Espero que estés bien de esa mano. A ver, puedo cambiar el dedo si quieres. Así es. La llave. La llave. La llave con un simple chasquido y mucha concentración y silencio, por favor. Sí. Cuidado. A ver, chasquido. Ahí va. Esto ha sido tan bonito. ¿Sabes lo que pasa cuando una ciencia es muy bonita? Que digo, la superlenta, por favor. No hace falta. No hace falta porque la magia es el momento que vivimos. Ya, pero el momento. Pero esto es el hormiguero, ¿no? ¿Sí o no? Hombre, una superlenta. Sí, claro. Vamos a ver, chasquita la lenta. Pues yo... Por favor, es que ha sido muy bonito el momento. A ver, a ver. Con lo rápida que había sido, no pasa nada, porque podemos jugar con la gravedad. Por favor. Por favor. Dos vasos, ¿vale? Un ticket de la compra. Un ticket. Un ticket mejor. Cualquiera, claro. ¿Qué ocurre cuando dejamos...? ¿Qué llevas en la mano? Le des de nuevo. Se lo sabe manejar con los dedos pegados. ¿A ti tiene que ver un médico? ¿A ti tiene que ver un médico? ¿A ti tiene que ver un médico? Pero esto es... Porque yo así me inspiro mejor, Pablo. Pinta eso. Pero es que ahora la mano que tienes enferma es la otra. Atención. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la gravedad? Si yo quito este vaso... Sí, a ver, a ver. ¿Qué ocurrirá? Pues que caerá. Ya está. Así. Es sorpresa. Pero... Que ya lo andan duras. Si yo aplico mis poderes... Aplico mis poderes. Dice como si fuera una crema. A ver, a ver qué pasa. Cuidado, eh. Espérate que todavía no le sale. Oh. 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 Ahí está. Ahí está. ¿Quieres hacerlo en el otro lado, que sea el otro vaso? Sí. 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 Sí que puedo hacerlo. ¿Lo he visto en mi vida? ¿Tú quieres el otro vaso? Pues tú tienes el otro vaso, Pablo. Luego, Pablo, mira. Para terminar, las cerillas. ¿Las cerillas? Bueno, pues las cerillas. Porque es el número final del gran show. Y necesito un poquito de presencia. A ver si se acaba la pandemia y puedes ir a teatros grandes. Claro, claro, no. Era un momento porque necesito un poquito de... ¿Qué haces ahí abajo? No, era... ¿Qué magas? No, era... A ver, necesito... Otra vez el telele en la mano. ¿Te ha puesto una mano falsa? Atención, porque tenemos unas cerillas, ¿vale? Sí. Del hormiguero. Pero las cerillas las hemos consumido. No hay cerillas. No hay. Vaya, las... No hay cerillas. Pues sí que es una faena. Haces así y no hay. No queda. Pero, si yo aplico mi magia... ¿Cómo aplica su magia? Oye, se te ve en la manga. Ya la he aplicado. Silencio. Suena que hay algo. Es que igual en casa no lo... Póntelo en el micrófono. En el otro lado. No te va a hablar tampoco el codo. ¿Lo oís o no lo escuchas? Te llevas una maraca, ¿eh? No había cerillas y ahora... ¡Bravo, Nuria! ¡Gracias! Gracias por la lumacia.